A ver, ¿estáis todos atentos? Voy a hacer la presentación de la gente que va a intervenir esta tarde. A ver, en primer lugar, intervendrá José Antonio García Rubio. En segundo lugar, Manuel González Orbiz, el coordinador de Asturias. Y en tercer lugar, José María González, de Castilla y León. Entonces les voy a dar la palabra, sí, de Izquierda Unida, por supuesto. Les voy a dar la palabra y nada, que nos cuenten un poco su visión en estos actos. El primero, adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo creo que no es necesario que nos extendamos mucho, pero sí el que comentemos la importancia de actos como este en este momento de la vida política de nuestro país. Decía Ana Aina esta mañana que los valores republicanos eran lo fundamental que había que recordar de todo lo que nos ha congregado hoy a nosotros aquí. Yo creo que llevaba mucha razón. Valores republicanos, por los cuales dieron la vida muchos, los que murieron durante la guerra, los que fueron represaliados y los que fueron asesinados después también en la guerrilla. valores republicanos, como los que están sintetizados en algunas de las banderas que tenéis ahí, de libertad, igualdad y fraternidad, que siguen siendo tan válidos y tan necesarios hoy como lo fueron ayer. Porque hoy, de nuevo, la libertad que creíamos haber conquistado está amenazada. No es lo mismo que pasaba con la dictadura, pero sí que es una libertad mediatizada por el enorme control que se tiene sobre los medios de comunicación que hace que sea difícil que muchas cosas que son evidentes y que muchos de los que estamos organizados o comprometidos con fuerzas políticas conozcamos lleguen a ser conocidas por la inmensa mayoría de la población, de la ciudadanía, porque si eso no fuera así, muchas de las cosas que están ocurriendo, no ocurrieron. Igualdad, porque estamos viendo como ante la más dura crisis económica que ha habido en España, desde la famosa crisis de 1929 que dio lugar, entre otras cosas, a la Segunda Guerra Mundial, se está intentando hacer pagar la crisis a los trabajadores, a los ciudadanos, a los de abajo, a los que viven de su trabajo, mientras que los verdaderos culpables se están escapando de rositas. Y fraternidad, porque se ha cultivado durante muchos años el individualismo, la desmemoria histórica, la falta de conocimiento de quienes somos y de un proyecto común colectivo. Yo creo que es bueno también utilizar estos actos para hablar tanto con los que son más jóvenes como con los que tenemos una cierta edad. Con los que son más jóvenes para llevarles al convencimiento de que ya antes hubo muchos hombres y muchas mujeres que dieron su vida y su libertad por unos ideales. Que no se empieza de nuevo, que hay mucha tradición a respetar y que hay muchos errores a superar y muchos aciertos a desarrollar. Y que por lo tanto lo fundamental, como hizo mucha gente en tiempos pasados, es comprometerse, es luchar, es ser capaces de cambiar la situación con organización y con esfuerzo y con solidaridad. A los mayores, porque seguramente no hay que mirar hacia la Segunda República con nostalgia. Yo creo que sería lo peor que podríamos hacer con las personas que están ahí arriba. Tenemos que mirar a la Segunda República como ejemplo y a la Tercera República como perspectiva y como proyecto de todo lo nuevo que hay que construir. Porque es verdad que las generaciones entre las cuales seguramente nos encontramos los que estamos de este lado del micrófono, trabajamos y luchamos por conseguir la democracia en nuestro país. Una constitución democrática que diera la posibilidad de que el voto, la libertad, los derechos sindicales y los derechos políticos se consolidaran. Pero ha sido una constitución traicionada por una parte de los que se comprometieron en ella. Una constitución que no ha sido respetada por la derecha. Ninguno de los derechos económicos que establece esa constitución. El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección social, el derecho a una vida digna cuando las personas se jubilan, el derecho a la salud, el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad y muchos otros que están teóricamente reconocidos en la constitución, están siendo respetados. Bajo el dictado de la Troika, esa argamasa de intereses del capital financiero que determina la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, nos encontramos en estos momentos en un ataque furibundo contra las conquistas de los trabajadores y contra los derechos ciudadanos, democráticos y también los derechos sindicales de los trabajadores. Las reformas laborales, las reformas de las pensiones, todo eso en lo que yo no voy a insistir aquí, porque lo conocéis suficientemente, constituyen un objetivo de primer plano por el gran capital financiero para hacer que la salida de la crisis no sea, como ellos dicen, una solución en el interés general, sino simplemente la recomposición de los beneficios del poder y de la hegemonía del gran capital. Por eso tenemos que redoblar la lucha y estamos viviendo momentos históricos en esa dirección. Yo termino con un par de ideas. La primera de ellas es que por segunda vez en la historia del pueblo español estamos en condiciones de que representantes de la izquierda alternativa, de la izquierda que quiere transformar la realidad, sean capaces de determinar quién nos va a gobernar en el futuro. Con la posibilidad de que en las próximas elecciones eso sea un hecho que repita las condiciones que se dieron en el Frente Popular de 1936. Posiblemente no para gobernar, tendremos que decidirlo entre todos, pero sí para condicionar quién va a gobernar este país en el futuro. Y por lo tanto, tenemos que estar todos, todos los que somos de Izquierda Unida, todos los que sois amigos nuestros, a la altura de las exigencias que esa nueva situación nos va a plantear. Que ya nos está planteando en Andalucía, y que nos puede plantear en muchas otras comunidades autónomas del Estado español y posiblemente en el gobierno de la nación. Y la segunda idea es la idea de que nosotros, frente a la crisis política que se está desarrollando en este momento en el país, nosotros no nos conformamos con un mero cambio en la presidencia del gobierno si es que se produce. Nosotros reclamamos la dimisión del gobierno en pleno, encabezada por su presidente, y la convocatoria de unas elecciones generales para que el pueblo español pueda decidir a quién quiere apoyar y qué forma se quiere dar de salida de la crisis. Nada más, muchas gracias, y cedo la palabra a Manolo González Orliz, que es, como sabéis, el coordinador de Izquierda Unida en el estudio. Aplausos 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 Aplausos